Muy buenas noches amigos míos, hijos queridos de esta nación Aquí les vino a decir presente un alma gaucha de corazón No sé que ustedes ya pensarían en que mi canto no iba a volver Soy como el sol que se esconde un día y el otro día vuelve a nacer Buenas y con su permiso, yo vengo de los pagos de Villa de Soto Un paraje pequeño y bello, lo tengo grande destello pero lo que tengo doy Hombre campesino soy y lo que digo lo sostengo Porque sé de dónde vengo y ignoro pan de hoy Me paché de cosas criollas y de camperos paisajes Y agradezco al paisanaje que me quiere y que me apoya A mí el mundo es una argolla y un lazo largo el camino Y comparto mativino según sea la ocasión Que si es gaucho el fogón me siento más argentino Con el permiso de la moza, si gusta acompañar la parcería, triunfo Este es el triunfo niña de los patricios Que diga de los patricios Este es el triunfo niña de los patricios Que diga de los patricios Que diga de los patricios Yo no soy de estos vagos, no soy de lobos, que diga soy de los robos Yo no vivo con aire, no vivo solo, que diga soy de los lobos Yo no soy de los patricios, no soy de los patricios Yo no soy de los patricios, no soy de los patricios ¡Suscríbete entonces! Yo no soy de estos vagos, soy de las patricios Lararararaira, larararaira que digas hoy te va al cárcel Por cifras puede empezar y veremos quién es menos Si usted de pago es ajeno tenga cuidado al pisar No se vaya a resbalar ni a empacharse de variento Por su olor conozco al viento y por el mojo saco el norte Y si gusta copa y corte le traigo un verso a los tientos ¡Gracias!